Másatlán, sin, una gran alegría embarga a Carolina Canizález porque en pocos días recibirá la visita de la cigüeña, quien traerá desde París un encantador bebé. Carolina agradeció a familiares y amistades su compañía. Su esposo, José Manuel Zatarain, al igual que Gabriela Salfido, Carolina Puente, Ana Arenas, Michel León, Carla Morales y Juaní Canizález, también comparten esta enorme felicidad, es por ello que le ofrecieron lindo Babi Sower. Amistades de la festejada la pasaron contentas, la figura de Mario Bros fue el tema principal del festejo. José Manuel Zatarain y Carolina Canizález muy pronto se convertirán en papás. Sus amigas la acompañaron encantadas para compartir ese momento tan especial, además le compartieron importantes consejos para el cuidado de su bebé. Silvia Lizárraga colmó de atenciones a su hija. Después de intercambiar entretenidas charlas y participar en juegos de mesa, Carolina les compartió a las invitadas que llamará Emil Andréa su primogénito. Las organizadoras le desearon lo mejor a la guapa Carolina Canizález. Sofía Salas le deseó lo mejor a su querida nuera, en esta nota, sociales Mazatlán Babi Carolina Canizález regalos.